El pozo levante la mano arriba, levante la mano arriba que suene en tu palma Que suene en tu palma, que suene en tu palma, que suene en tu palma, que suene en tu palma Y a su nombre, y a su nombre Ese grito de jubilo, ese grito de guerra Y cantamos Luché como soldado A veces lloré En el campo de la batalla Sentía desfallecer Ciertamente la batalla no es fácil Tampoco es imposible Porque con Cristo Todo lo podemos Vamos a la madre Eso Que suena en tu mano a la vista Con esa vueltecita Con esa vueltecita Con esa vueltecita Con esa vueltecita Y vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando Vamos danzando Adúlale 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 Y cantamos todos Una vez más Este cántico Luché como soldado A veces lloré Luché como soldado A veces lloré Luché como soldado A veces lloré En el campo de la batalla Sentía desfallecer En el campo de la batalla Sentía desfallecer Me clamé Me clamé en mi angustia Escuchaste mi clamor Me clamé en mi angustia Escuchaste mi clamor Viniste a mi ayuda Me tomaste en tus brazos Me tomaste en tus brazos Pase lo que pase Pase lo que pase Que tú estarás conmigo Venga lo que me cae No te dejaré Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado En el levantar Vamos dina, dina Pide fuerte Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado En el levantar Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado En el levantar Sabe, escucha esto iglesia Cuando uno se equivoca Son muchas las personas Que se levantan a juzgarte Que se levantan a criticarte Que se levantan a hablar mal de ti Pero muy pocas personas Que te ayudan a levantarte Que te dan la mano Y te dicen Hermana, levántate Aunque caíste, levántate Recuerda que Dios No te ha mandado a juzgarla Recuerda que Dios No te ha mandado a murmurar A criticar a criticar al caído Sino a levantarlo A ayudarlo Orándolos unos por los otros Nunca juzgues Nunca murmures Hoy puedes estar en una posición de juzgarla Pero mañana puedes estar en una posición de juzgarla Pero mañana puedes estar en una posición de juzgarla Ayuda al caído Levanta al caído Gracias Señor Aleluya Cuando me suenen tus palmas Alábales comozo Alábales comozo Alábales comozo A ver dónde se estamos Ando más A ver canten fuerte todos Luché como un soldado A veces no Luché En el campo de Sentir En el campo Sentir Levante su mano arriba y dile Te clamí en mi angustia Que escuchaste mi clamor Te clamí en mi angustia Escuchaste mi clamor Viniste a mi ayuda Me tomaste en tus brazos Viniste a mi ayuda Me tomaste en tus brazos ¿Cuánto puede dar esta promesa al Padre? Pase lo que pase Tú estarás conmigo Venga lo que dejar No te dejaré Yo no sé de los que se rinden Yo no sé de los que se quedan Aunque haya fallado En mi levantar Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado En mi levantar No seas de los que se rinden Ni tampoco de los que se acobartan Sé de aquellos valientes que pelean su batalla Que no se dejan Que no se dejan vencer Que no se dejan vencer por el enemigo Yo no sé de los que se quedan Aunque haya fallado En mi levantar Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se quedan Aunque haya fallado En mi levantar ¿Cuántos creen que en este año 2020 Dios los va a levantar? Ministros de alabanza jóvenes, líderes, pastores Dios este año va a cumplir ese propósito Que Él tiene para ti Esa promesa que Él te dio en el año 2019 Y hasta ahora tal vez no ha visto a tus ojos Esa promesa que Dios ha hecho contigo Pero este año 2020 Esa promesa lo va a cumplir Porque cuando Dios promete algo Él lo cumple Él no se olvida Él no se olvida Él no se olvida Él no se olvida